1, 2, 8, 3, 7, 4 Y como estás viendo tiene casi 150.000 seguidores Ay, te amo, Juli, te amo, que es hermoso de mi alma Son todos unos chamucheros, boludo ¿No te pensás de que eso te iba a matar? Ah, que no te matas, solamente que acá quise un pelotú ese y que uno se lo cree Son todos unos garcas y unos mentirosos de mierda Eso no provoca nada, boludo, son re mentirosos En realidad todos no son más psicológicas, pero son más mentirosos que una papa hirviendo Mente que ahora hay que moverme de cabeza porque esto no provoca nada Si no, es una moto así nada más, así que os controlead ahí Bueno, como eran estos metrajes, eran en sí estos típicos videos que ven de pronto Si, bueno, digamos que son normales Ok, jure, entonces la gente es mentirosa y vos también por hacer este video No, amigo o amiga, porque no dije lo contrario Si no las transmisiones Si hacen vivo Ok, como les dije recién, no traten de trolearme Diciéndome que con los que vieron recién empezaron a... Porque eso no provoca nada Ok, esto no es que ves este video y automáticamente sale sangre de tu boca Si me quieren tratar de tonto, haganlo mejor Y tampoco es la imagen lo que lo provoca, sino que el audio Y esto es un tipo como real, porque hay audios que dañan al ser humano No sé si es por el tema de la violencia Si me equivoco, corrijanme en la caja de comentarios Pero si no es eso, por ahí anda Pero bueno, ok, como les dije recién, los videos no tienen nada Ni lo que...